Me puse un este... ¿Un teléfono? No. No jodas. Ay, a ver, movete si pote. Si no conocen el señor Luna, él es el guy que ayudó mucho a Chalino Sánchez y hizo más bien a Dan Sánchez. Y a muchos grupos como Los Caminantes, Grupo El Tiempo. A Pepe Aguilar también los anduvo promoviendo, Vicente Fernández. Pero no, él no hizo, no los hizo. Los promovió, los promovió. Los promovió. No, pero la gente que él hizo, porque no nos va a promover, nos va a hacer... Ya estamos hechos. Pero... Nos va a este... Ahí está la foto, mira. Uy, ha cambiado, ¿verdad? Porque estaban antes de allá. Sí, pero como hicimos chocitos ahora, no tenemos ya. Oye, ¿va a haber muchas piñatas? ¿Va a haber fiesta? Lo que pasa es que las llevamos a la misma guapa. Ah, sí es cierto. Y les fue una pasada con Fred, pero no que hubiera... No es cierto, ¿verdad? Este piñata es una de los papás. Dijo que estaba ocupado. A ver si ya está eso. Vamos. Sí, me dijo que pasara. Vamos. Gracias. Esa es la última puerta. ¿Hasta allá? No. Mira qué bonita nos quedó. Mira las caras. Buenas, buenas. ¡Gives! ¿Qué luna? Sí, luna. ¿Cómo están? Está grabando, ¿eh? ¿Cómo ha estado? ¿De perdida diga para bañarme? ¿De verdad que sí? Que lo grave, hombre, que acabo ya. Voy a seguir a grabar los dos buscados. Ni modo, ya ponlo ahí. Ok. Firmando contrato con el mero mister. No, no, no. Lo vamos a sacar en una edición. ¿Cómo dices? Cuando dices que te adelantas, que se cela, como se sepa. Se sepa si hacemos el... No, no, no. Eso va a ser cuando ya. Tony, esa es la idea de lo que yo creo. Tampoco quiero decir que estoy seguro y que vamos a ser un madrazo. Ese es el negocio de hoy. Dale al público lo que está buscando en ese momento. Lo que comenté, el nombre es importante. Cómo lo cantas es muy importante. Paquita del barrio. Rata de dos patas. Y tú dices, ¡ay, güey! O sea, y ella canción que saca, así canta. No está fingiendo ese canto. Porque ahí saca su expresión. Vicente Fernández, Lupita de Alesio, Chuy y Arcángel de R15, Agustín de Caminantes, Calibre 50, Espinosa. Te la está platicando tan bonito. No es una gran voz. Sí. Y hablando de mujeres y traiciones. No. Sí, esto sí es cierto. Hay muchas cosas que podemos ver y se va a llevar horas. Y a lo mejor no tardamos un mes, dos meses, tres meses sin tener algo. Pero el día que lo tengamos, vamos a tener algo que tiene posibilidades de pegar. Pero algo que a usted le guste. O sea, ¿quiénes son sus ídolos? Cantantes. La música mexicana. Puedo ser Alfredo Jiménez. Alfredo Jiménez. Este... Casi admiro más los antiguos. ¿Y de los nuevos? De los nuevos me gusta, me gusta el regulo caro. Él canta muy tranquilo también. O sea, cuando... Sí, canta tranquilo. Ah, sí es cierto. Cuando canta tranquilo, no expresa. Y hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté una, dos, tres, en contra de ellas. Ah, y así canta. Y su mamá va a estar ahí viendo el celular y toda la cosa. Pero si le canto en comodita, no le doy chance a que agarre el celular. Usted habla de José Alfredo. Vea, José Alfredo. Sí, sí, sí. No era una gran voz. Pero era una expresión muy buena en la voz, ¿no? Se sentía lo que estaba diciendo. Mucha dinámica. Y la forma de cantarlo. No podías saber el celular. Porque estabas emocionado con la forma como lo cantabas. Y las letras eran muy buenas. Para su tiempo eran muy buenas, ¿no? Sí. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Sí, de mucha dinámica. Y tú dices, y todavía yo lo escucho y digo, ese me llega. Sí, no sé, sí, sí. Pero así dice, me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. No pasa nada. O sea, por eso fue grande. Pero su forma de cantar. Todos los que han llegado lejos. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Diango, ¿eh? No, esto, pero Perales. Si usted ya está listo con el corrido, mándemelo antes, ¿no? Lo estamos escuchando. Digo, no hay que juntarnos si no tenemos nada. Si el corrido está bien, lo escuchamos, y a lo mejor le digo, ya no, quítale esto, ponlo al otro. Ok. Pero tenerlo listo. Sí, lo que voy a hacer es terminarlo todo. Y luego creo que te mando otro también. Sí. Lo que tenga. Pero vamos seleccionando, vamos diciendo. Ahora, tampoco estoy todo el día libre. A veces me puedo tardar un día o dos en escucharlas y analizarlas, ¿no? Bueno, sí. Porque también yo busco mi tiempo que mi mente también esté lista para pensar sobre eso, ¿no? Perfecto. Bueno. Muy bien. Nos vamos. Pues, thank you. Thank you por tu tiempo. Tienes una mamá muy convencedora. Está bien. Por eso la tengo que maneje. Bye, 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 bye. Mira qué bonito. Aquí había uno que quería que miraras. Ese fue el éxito de Adán. Desde niño me escuchó y trabajamos juntos e hicimos un chorro de cosas. ¿Oh, ya? Porque él era muy disciplinado. ¿Sí? Adán hubo. Su carrera y todo y así le traba y le traba y le escriba y dice y aquí estaba siguiendo y le dije ¿Qué moe es? No hacía nada inclusive ya no estaba trabajando conmigo pero a mí no despediste. Pero aquí estaba todo. No tenés menos ahora. No, yo le dije a él que si es necesario que se tenga que quedar aquí. Vamos a levantarlo. ¿Dónde viene? Pero no le he trabajado. Yo le tengo a la gente aquí cerca. Bueno, más pues no tenemos que contarnos tanto para ya que no lo ha visto. Bueno, ¿Quién se hace la gente que se va a pasar? Yo te he dicho que no. Y ahí está Paco. Nomás está Paco pero aquí no está Lalo. Qué raro, ¿eh? Ajá. Qué raro. ¿Quién estaba cantando? Ahí es el Nino Records. Gracias. Vamos a grabar aquí. Bye, señoruna. Bye. ¿Qué pensaste de la...? ¿Qué maniaco? ¿Te di la llave, no? ¿No?